Usted nos tenía pendiente esa información, así que adelante, por favor, lo prometido es deuda. Bueno, pues Andrea, como usted sabe, esta semana se va a posesionar por fin en propiedad el nuevo director del INVIMA, ya después de bastantes meses. Él es Francisco Rossi, quien en efecto tiene experiencia en el sector salud, pero queremos hacer rápidamente un balance de a qué se va a enfrentar este nuevo director, el señor Francisco Rossi. Así que veamos la primera gráfica en donde están los trámites pendientes. Pues Andrea, esta es la situación en el INVIMA hoy. Usted todo el tiempo escucha que es que yo presenté la solicitud de un registro y no me responden. Un montón de trámites en fila, por decirlo así. Entonces, mire, hoy hay 12.592 medicamentos químicos en fila, es decir, que el INVIMA no les ha podido dar trámites. 12.592. 12.500, sí señora. Hay 1.447 medicamentos biológicos, es decir, aquí usted incluye todo lo que son vacunas y demás. También tienen 1.276 homeopáticos, que recuerde usted, estos son de orden natural, por decirlo así. Son 1.276 que hoy tienen trámite pendiente. Cuando decimos trámite pendiente es o que no les han dado el registro, que no les han dado la renovación, la actualización del INVIMA. Y también hay 3.598 suplementos dietarios que hoy también están en fila. Esto para un total, Andrea, de 18.913 trámites. Estos 18.000 trámites no incluyen el desabastecimiento de medicamentos, que hay que tenerlo en cuenta que es otra de las cosas a las que se va a enfrentar el doctor Francisco Rossi. Así que pasemos a la otra diapositiva, en donde aparte de los 18.913 trámites pendientes, nos damos cuenta que el nuevo director, el doctor Francisco Rossi, va a tener que enfrentar el desabastecimiento de medicamentos y también las reformas y anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Pero vamos rápidamente cuáles son esos anuncios tan importantes para la agencia, la única agencia sanitaria que tiene el país. Entonces, el primer anuncio que hizo el presidente, que incluso ya tiene un decreto, Andrea, son los registros sanitarios a costo cero. Los actuales funcionarios del INVIMA dicen, ¿y cómo van a lograr eso? Eso sí, no tenemos recursos, necesitamos a más gente y, por supuesto, más recursos para poder dar registros sanitarios con un costo cero. También está la reestructuración del INVIMA, que esta la anunció el propio Rossi cuando era encargado de esta entidad. A eso se suma, Andrea, otro de los desafíos que tendrá el director es las plantas de beneficio animal. Usted recuerde que este tema fue polémico, en donde el mismo Francisco Rossi, el presidente, dijo, vamos a volver a abrir las plantas de matadero de beneficio animal, que recordemos no es cualquier nevera o refrigerador, sino esto es todo un proceso de refrigerado, justamente para que sean productos sanitarios comestibles sin ningún tipo de problema sanitario. Ahí se da un un ciento... ¡Ay, claro! Eso que usted, ese recuento es bien importante, ese cuadro, porque se trata de anuncios presidenciales también. Entonces, esto lo tiene ahí en Salmuera, el INVIMA va a tener que enfrentar esta situación, porque además tiene que ser pronto, porque entonces se queda solamente en anuncios y en la práctica, ¿qué? Claro, y con ninguno de estos anuncios habían empezado los directores, porque como estaban encargados, pero ahora sí este será un desafío directo, volvamos a ver rápidamente la última imagen de anuncios. Y por último está, Andrea, una que para mí es muy, muy importante, y es el anuncio de la Agencia Latinoamericana del Medicamento. Esto es, mejor dicho, una tremenda antiambiciosa, en donde se supone que Colombia va a poder tener un trámite y una producción nacional de medicamentos en relación y en, como por decirlo, en convenio con otros países de Latinoamérica. Así que esto es lo que hoy se va a encontrar, esta semana que llega a su oficina, el doctor Francisco Rossi. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Imagínese, 18 mil trámites. Claro, va a tener entonces que evaluar, que decantar toda esa información, sobre todo insistimos, para que esos anuncios del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, no se quede solamente en palabras. Sí, señora, además que son trámites, Andrea, que ya el Tribunal de Cundinamarca le dijo al INVIMA, ustedes tienen que empezar a despachar y a sacar todo esto porque se va a volver un problema de salud pública si no adelantan y no tramitan más de 18 mil procesos que hoy están represados en el INVIMA.